Buenas tardes y un saludo a todo el Magisterio Nacional que este día está pendiente de la decisión que iba a tomar la Asamblea Legislativa en el tema de la compensación económica para los maestros pensionados activos que todavía se encuentran laborando en las diferentes aulas a nivel nacional. Maestros y maestras, este día, esta tarde, como grupo parlamentario del FMLN, nos sentimos satisfechos y podemos decir misión cumplida. Desde el mes de abril, mayo del año 2019, se venía haciendo un trabajo con los diferentes gremios que en este día también hay representación acompañando esta decisión de la Asamblea Legislativa con el único fin y objetivo de beneficiar a los docentes. Pero encontramos una barrera, encontramos un muro y no solo en casa presidencial, sino también en esta Asamblea Legislativa. Y ese muro se llamó o se llama Presidente de la República y el grupo parlamentario que aquí está representándole y que en este día no ha dado los votos en acompañamiento al Magisterio Nacional. Porque a veces solo son buenos para hablar, pero a la hora de tomar las decisiones verdaderas que van en beneficio de la población de este país, ahí se echan para atrás. Y hoy lo van a poder ver cuando publiquemos quienes votaron por el reestablecimiento de este derecho para los docentes. Estamos hablando de cerca hasta el mes de agosto de dos mil setecientos cincuenta docentes que se encuentran en las aulas en su condición de pensionados autivos, muchos con enfermedades terminales, muchos con enfermedades crónicas que estaban esperando una resolución que viniera a beneficiar a este sector muy importante. Y este beneficio no solo es para estos docentes, este beneficio trasciende, porque va también el beneficio a las nuevas generaciones de alumnos y alumnas, ya que va la renovación del Magisterio Nacional. Y esto le brinda una oportunidad también a los nuevos docentes que están a la espora de una plaza de parte del Ministerio de Educación, que hasta la fecha en un plan fallido, que no tienen, que no han sabido ejecutar, no saben ni qué hacer ni cómo publicar las plazas docentes. Y a eso lo están acompañando el grupo parlamentario que no acompañó el beneficio para los docentes. Fíjense y tomen nota en el tipo de decisiones que se están tomando en esta Asamblea Legislativa. Hay que decirlo, hay que seguir trabajando por la dignificación del docente. Y no solo en el área social y no solo en el área económica, sino en las diferentes aristas. Pero hoy por hoy a los docentes solo les queda específicamente la queja en este Parlamento. Y se imaginan ustedes teniendo a diputados y diputadas en función de defensa del actual gobierno y no se reestablezcan los derechos de los maestros y las maestras, como lo están haciendo actualmente las autoridades del Ministerio de Educación, al no querer revisar y no querer activar la mesa de diálogo de las intergremiales para revisar el artículo 33 de la ley de la carrera docente, para lo cual nos han obligado a los diputados y diputadas a someter a esta Asamblea Legislativa la decisión de poder reformar ese artículo para que en verdad tomen conciencia las autoridades del Ministerio de Educación y vean los temas del Magisterio de Educación con objetividad. Maestros y maestras, yo nada más quiero recordar un eslogan de campaña que todos los escuchamos. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba, pero el actual gobierno hoy dice que no tiene dinero. La actual fracción legislativa en esta Asamblea Legislativa del gobierno actual dice que no hay dinero, que todo hay que darle en préstamo. ¿Qué estará pasando? ¿Se lo estarán robando? ¿O lo están mal administrando en ese sentido? Así que el Magisterio Nacional, repito, este día debe de ver, debe de valorar quienes tomaron la mejor decisión en bienestar de su condición, porque todo el Magisterio va a esta situación. Así que muchas gracias a los diputados y diputadas que brindaron su voto.